Este 5 de febrero, los ecuatorianos acudiremos a las urnas para cumplir con nuestro deber cívico y democrático y ejercer así el derecho al voto en las elecciones seccionales Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y Referéndum 2023. En estas elecciones elegiremos a 221 alcaldesas o alcaldes distritales y municipales, 23 prefectas o prefectos y vice-prefectas o vice-prefectos provinciales, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales y sus respectivos suplentes, 4,109 vocales de juntas parruquiales rurales y 7 representantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Además, la ciudadanía deberá elegir por una de las opciones de las ocho preguntas del Referéndum 2023. En este contexto, y como un hecho histórico, el CNE desarrolló 38 debates electorales en 17 provincias y 21 cantones del país, con más de 100.000 electores, para las dignidades de prefecturas y alcaldías. A través de las juntas y las delegaciones provinciales electorales, se garantizó que la ciudadanía conozca de primera mano los argumentos necesarios para ejercer su derecho al voto de manera informada. Ecuatorianas y ecuatorianos, estamos listos para la jornada de votación de este 5 de febrero. Y para llegar a este momento, iniciamos un año antes con la planificación y la organización de las elecciones 2023. Hoy, el trabajo conjunto, la coordinación interinstitucional, el diálogo con las organizaciones políticas y la voluntad de mis colegas consejeros y consejeras, contribuyeron a que cumplamos sin contratiempos cada una de las fases del calendario electoral. Es así como mañana todos acudiremos a las urnas a expresar nuestra voluntad. Para elegir a los mejores hombres y mujeres que conducirán por los horizontes de progreso y oportunidades a las provincias, a los cantones, a las parroquias. Así como para elegir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y también para pronunciarnos por las ocho preguntas del referéndum. En el caso de la Parroquia Sevilla Don Bosco de la provincia de Morona, Santiago, se decidirá sobre su cantonización en la consulta popular. Organizar elecciones es una tarea colectiva y de corresponsabilidad. Por eso, extiendo mi gratitud a la cooperación internacional, a la academia, a las organizaciones de la sociedad civil y a cada una de las instituciones de las distintas funciones del Estado. Que han aportado con su trabajo a la organización de estos comicios. Asimismo, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Pues su contingente garantizará el orden y la paz social, demostrando así una vez más su compromiso con la democracia. Las organizaciones políticas son el pilar fundamental de la democracia. Por ello, desde el Consejo Nacional Electoral, garantizamos su participación en todas las etapas de los comicios. Para la jornada de votación, sus voces y miradas, junto a quienes integrarán las distintas misiones de observación nacional e internacional, seguirán constituyéndose en la base de la confianza y la transparencia, que sostienen y guían las elecciones del 2023. Hemos cumplido con los hitos del calendario electoral para garantizar un proceso altamente técnico y eficiente para que los ecuatorianos ejerzan su derecho al voto. Con el objetivo de facilitar la participación de las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, el Consejo Nacional Electoral implementó la modalidad de voto telemático en 52 zonas electorales, utilizando cualquier equipo o dispositivo móvil con Internet, en Europa, Asia y Oceanía, Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica, el Caribe y África. La votación telemática permitirá que los electores puedan elegir de manera directa, secreta y segura. Invito a nuestros compatriotas que habitan en el exterior a ejercer su derecho al voto de acuerdo a su uso horario, tanto en la modalidad presencial como telemática, en las zonas designadas para el efecto. Las mismas que se encuentran habilitadas y que garantiza a los ecuatorianos participar en la toma de decisiones de nuestro país. A la vanguardia del desarrollo tecnológico e innovación, el equipo técnico del Consejo Nacional Electoral creó mecanismos que facilitarán a la ciudadanía mantenerse informada antes, durante y después del proceso electoral. Con el objetivo de garantizar unos comicios eficientes y transparentes para estas elecciones, el órgano electoral puso al servicio de la ciudadanía, de las organizaciones políticas y de los observadores nacionales e internacionales la CNE App, una aplicación gratuita que permitirá contar con información de primera mano, de forma segura, fácil y rápida. Asimismo, habilitamos la opción Conoce a tu candidato para que los electores consulten los planes de trabajo y las propuestas programáticas de quienes terciarán para las elecciones seccionales 2023. Damos garantía de transparencia. En este proceso electoral, contaremos con 279,235 miembros de las juntas receptoras del voto, que fueron designados a través de un sorteo aleatorio y de manera simultánea en las 24 delegaciones provinciales electorales. Su principal tarea es la de receptar y escrutar los votos de la ciudadanía para garantizar la transparencia de este acto cívico. La participación activa de la ciudadanía en la contabilización de los votos fortalece la democracia y consolida el Estado de Derecho. En el sistema electoral ecuatoriano, son los ciudadanos los que cuentan los votos, los mismos que son designados por sorteo público y provienen en un 80% de las universidades ecuatorianas. Dichos ciudadanos, en su mayoría jóvenes, vigilarán y contarán los votos expresión de la voluntad popular. El Consejo Nacional Electoral agradece la participación de los miembros de las juntas receptoras del voto en su capacitación, que les permitirá cumplir con solvencia y éxito su misión cívica, ser guardianes de la democracia. La democracia está en ti. Viviremos esta fiesta democrática con alegría, esperanza y paz. El Ecuador reconoce su labor patriótica. La participación activa de la sociedad civil y de los organismos internacionales constituyen una garantía para la transparencia de estos comicios. La observación electoral, nacional e internacional, debe ser una práctica sistemática, una herramienta eficaz para certificar un proceso electoral democrático. Mientras más actores participen de manera autónoma e independiente, mayor será la transparencia en estas elecciones. Este 5 de febrero, todos tenemos un compromiso con el país. Vamos a las urnas a ejercer nuestro derecho al voto. Cumplamos con nuestro deber de participación ciudadana y acudamos de manera pacífica y comprometida con los destinos de nuestro país. Ecuatorianas y ecuatorianos, el reto está en madurar una democracia plural, tolerante y multicolor, que abra oportunidades para todas y todos, porque hay más motivos para estar unidos que barreras ideológicas que a veces nos separan. Por ello, los invito a vivir esta jornada como una fiesta cívica y pacífica, porque defender la democracia es un deber moral, un compromiso ciudadano con el presente y una tarea ineludible con la historia, que se traducirá en el respeto absoluto a la voluntad popular expresada en las urnas. Este 5 de febrero, gana la democracia, gana el Ecuador. Buenas noches. Elecciones seccionales, CPCSS y Referéndum 2023. La democracia está en ti.